Porque en estos momentos tú debes de determinar seriamente el convertir un par de horas a la semana como parte de la actividad con VIP por algo muy simple, una misión. La misión de VIP cuando nace es la de ayudar a muchas familias a disfrutar un nuevo estilo de vida. Como nuevo estilo de vida no hablamos de la simplicidad y lo digo porque al final lo vas a entender de tener tu Mercedes Benz nuevo o tu casa con alberca nueva frente a la playa. Hablamos de lo que el 80% de la población del mundo hoy está necesitando urgentemente y sobre todo en post pandemia y es la de 600 dólares para mantener, mantener, mantener lo suficientemente bien el estilo de vida de una familia. Y estamos hablando del 80% de la población. Entonces cuando lo vemos desde el punto de vista macro, macro, macroeconomía, si nos asociamos a una compañía que tiene como misión, escucha, como misión, como misión a ayudar a muchas familias a disfrutar un nuevo estilo de vida. Estamos hablando de una, estamos hablando de un potencial espectacular. De hecho, de hecho, con este concepto, con esta misión, VIP ha logrado llegar en menos de cinco años a más de 60 países. Si no estamos en más de 100 países en este momento es por algo muy simple. La pandemia obligó al cierre de más de 40 países de manera temporal. Entonces, entonces empecemos a crear visión en este momento. Visión, la misión, ayudar a muchas familias a disfrutar un nuevo estilo de vida. Y la visión, ¿cuál es tu visión con respecto? Entonces, si logras entender lo que os voy a contar en esta presentación, si logras identificar las fortalezas que tú puedas tener para aprovecharlas en favor tuyo y ser parte de la misión, estamos hablando de que puedes ser tú la persona que ayude a miles de personas a llegar a 600 dólares al mes para mejorar su estilo de vida. Y hablamos como estilo de vida, que no tengas que preocuparte nunca más, nunca más por la cuenta de electricidad, la cuenta de datos, data, telefonía, celular, internet, todo esto. Quizás en algunos momentos algo, algo de, algo de lo que tiene que ver, de lo que tiene que ver con rentas, con gastos fijos de rentas o cosas por el estilo. Y sobre todo de una manera muy importante, a través de ingresos residuales, a través de ingresos residuales. ¿Qué son ingresos residuales? Es hacer algo bien una vez y luego estar, estar recibiendo, estar recibiendo retribuciones a cambio. Por ejemplo, ¿qué es un ingreso residual? Un ingreso residual es cuando tú compras una casa, compras una propiedad, la tienes paga por completo y todos los meses estás recibiendo una renta. Una renta, tienes que pagar algunos impuestos, lo que sea, pero el esfuerzo tuyo se es una sola vez conseguir el dinero para comprar la propiedad. Y luego con el tiempo vas a duplicar o triplicar tu inversión. En este caso aquí te voy a mostrar cómo. A través de un equipo muy capacitado de expertos. Vamos a enseñarte a tener ingresos residuales. 600 dólares al mes extras serían suficientes para cambiar el estilo de vida del 80% de la población global. Pero ¿qué pasa? Que hoy, que hoy la gente buena está en constante zozobra financiera. ¿Por qué? Porque o piensas en comer o piensas en educarte. Las personas piensan en comer sin tiempo ni dinero para educarse, estancados en un trabajo mal pago, incapacidad de ver una buena oportunidad. ¿Qué es lo que te puede pasar a ti esta noche o este día? Ninguna meta y plan financiero. Si no tienes, si no tienes escasamente cómo cubrir tus necesidades, ¿qué plan financiero vas a tener? Ahora, y estamos hablando del 80% de la población. Mentalidad de miedo acerca del dinero. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino, al reino de los cielos. Deudas y sobregastos. Llega el 15, se acaba, se acaba tu, se acaba tu sueldo. Los siguientes 15 ya son para sobrevivir. Los siguientes 15 ya son para sobrevivir. Entonces, cuando tú identificas como misión de la compañía, apoyar al 80% de la población del mundo, estamos hablando de algo macro. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿cuál es nuestro socio comercial en este caso? Es una empresa que está diseñada para crear estilo de vida. Somos una empresa de estilo de vida, fundada en Estados Unidos en el año 2016. Está enviando productos, decía, a más de 100 países. En estos momentos, efectivamente, a más de 60 países. Y es importante que tengas en cuenta esto, más de 60 países, porque esto va a apoyar mucho tu crecimiento. Paga más de un 60% en comisiones. Esto es algo muy importante que te voy a comentar en un par de minutos. A través de un sistema híbrido en línea, o sea, a través del sistema híbrido en línea. ¿Qué quiere decir esto? Híbrido en línea es que puedes participar de una, de que tú puedas hacer crecer tu negocio a través de online o a través de persona a persona. ¿En qué desarrolla, en qué está basado nuestro concepto? En un mensaje simple. Nuestro mensaje de producto permite que una mayoría, de la mayoría de las personas tengan resultados en tres días o menos. A través de un sistema que se llama el sistema tres cápsulas. La cápsula verde, la morada y la blanca, como tú lo puedes ver ahí. Entonces, vemos ya la segunda parte de esta ecuación. La primera parte, porque es una, estamos armando piezas de un rompecabezas. La primera pieza del rompecabezas, la misión de la compañía. Puede impactar al 80% de la población con un nuevo estilo de vida, ayudándole a tener 600 dólares al mes. No para Mercedes mes nuevo, sino para cubrir los gastos residuales a través de ingresos residuales. 600 dólares al mes son más que suficientes para cubrir todo lo que son tus gastos residuales. Electricidad, la mayor parte de los casos. Data y cosas, cosas que cambian la vida definitivamente. 600 dólares al mes, 600 dólares al mes. Y la segunda, y la segunda pieza de este rompecabezas está fundamentada en que el mensaje del producto es simple. En tres días o menos, cuando lo consumimos, tenemos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje del producto es simple. Que no tienes que volverte un experto en cómo funciona la verde, la morada y la blanca. Te tienes que volver un experto en qué? Número uno, en consumir. Tienes que volverte un experto en consumir. Luego, un experto en recomendar. Y luego, un experto en recibir residuales. ¿Cuál de las tres te gusta más? Consumir, recomendar o recibir residuales. A mí, personalmente, me encantan las tres. El sistema de tres cápsulas me ha cambiado la vida y la de mi familia. Recomendar, me encanta el concepto de mercado por redes. Número tres, me encanta recibir residuales. Me encanta recibir residuales. Invito a un amigo, él consume todos los meses y me gana un dinero a cambio. Ahora, la tercera pieza del rompecabezas tiene que ver entonces con el producto. Vamos a hablar un poco del producto. El producto está fabricado con los más altos estándares de fabricación. A través de estos sellos, GPN, buenas prácticas de fabricación certificadas. Y algo bien importante, algo bien importante. Yo diría que lo más importante que puede tener este producto es el sello NSF. El sello NSF es como el estándar del FDA en lo que tiene que ver productos naturales. Quiere decir que lo que estamos consumiendo no tiene ningún químico enmascarado que te haga sentir bien, pero está el mar por dentro. Hay muchas compañías de productos naturales que colocan altísimas cantidades de químicos que hacen que te sientas muy bien. Son bloqueadores neuronales, pero por dentro sigues igual de mal que antes, igual de mal que antes. El NSF quiere decir que una persona, un deportista de alta competencia, lo consume y no le va a pasar nada cuando va la prueba antidoping. Y esto es bien importante para mí. Para mí, este sello es el más importante porque me indica que lo que estoy consumiendo es 100% natural. Además, además es certificado halal y es certificado kosher. ¿Qué quiere decir esto? Al ser certificado kosher y halal, que cumplen los más altos estándares de pureza en lo que tiene que ver con dos culturas religiosas que para mí, de verdad, que manejan la perfección en nutrición. La perfección en nutrición, que son el sello kosher y el sello halal. Entonces, esa es la ecuación número tres. La fabricación, la fabricación, perdón, la pieza de rompecabezas número tres. La pieza de rompecabezas número uno recuerda la misión de la compañía. La número dos, un mensaje simple a través de un sistema de tres cápsulas. La pieza número tres, la fabricación. Ahora, vamos a entender un poquito más por qué un mensaje simple. Consumo, recomiendo y me pagan por hacer. No tienes que volverte un experto en el producto, es volverte un experto en consumir, como lo dije, un experto en recomendar. Y la recomendación hoy es espectacular, porque el concepto de mercado por allá, colocándonos un poquito en el negocio, es muy simple. Yo consumo un producto, lo recomiendo y me pagan por hacerlo. Hace 20, 30 años, hace 20 años, cuando yo empecé esta actividad, recomendar era como picar piedra, como la época de los pica piedra. Teníamos un FAX que no llegaba muy bien a muchas partes, no todo el mundo tenía máquina de FAX, las llamadas por larga distancia eran costosísimas. Entonces, teníamos que hacer solamente negocios alrededor nuestro. Hoy tú puedes hacer negocios a cualquier lugar del mundo, de hecho puedes hacer negocios en 60 países. Y te voy a decir algo, empieza a apuntar, empieza a escribir los 10 a 20 amigos y amigas que tú consideres que les puedas empezar a compartir esta información. De la misión, de la misión, del concepto simple del sistema tres cápsulas, del concepto de fabricación con los valsas estándares y la pieza número 4, el producto como tal, sistema tres cápsulas. ¿Qué es lo único que yo me aprendí al sistema tres cápsulas cuando Francisco me comentó esto? Lo único que me aprendí que siempre, si ustedes notan, lo primero que yo hablo cuando hablo del sistema tres cápsulas es la cápsula verde antes de levantarse. Un buen vaso de agua y la cápsula verde, la cápsula morada y la blanca antes de acostarse, un buen vaso de agua y la cápsula blanca y la morada. Fue lo único, lo que más me aprendí yo y lo que más siempre comunico. La cápsula verde en ayunas antes de levantarme, la cápsula morada y la blanca antes de acostarme. Ahí está el secreto de esto, en la forma que tú consumes el sistema tres cápsulas. Puedes convertirte en el experto, en la experta del producto y de verdad que te admiro y te respeto, pero si no sabes cómo consumirlo correctamente, nada vale. De nada vale. Entonces, vuélvete experto en cómo lo consumes. Vuelvete experto en cómo lo consumes. Y después, claro, claro, es increíble aprender del producto. De hecho, en la cápsula verde, el concepto que tiene de mega supernutrición es único en el mundo. Entonces, aquí vamos a la pieza de rompecabezas número cuatro. La cápsula verde, junto con la morada y la blanca, hacen que nosotros seamos únicos en el mundo en un concepto de altísima nutrición. Un sistema diseñado de altísima nutrición a través de estándares de fabricación, pero a través de una construcción de fórmula y de desarrollo y de producción como nunca antes visto. Que permite que tengas claridad y energía de la naturaleza, o sea, no de algo exógeno, de la naturaleza misma. Somos naturaleza por condición, por condición de Dios como tal. Ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, que es un súper adaptógeno y un súper, y de una biosminabilidad increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorbe todo lo que tú ves aquí, frutas y verduras, mezcla energética con guaraná, bacopa, grano verde de café, hierba mate, hierbas adaptógenas. Y esta parte quiero que de verdad, los que son amantes de todos estos conceptos, se van a ir de espaldas. Cuando encuentras el hongo Reishi, el Chaga, el Cordyceps y la radiola rosea en un solo paquete, te tienes que ir de espaldas porque esto antes nunca se había visto. Ahora, ¿dónde está el secreto de todo esto después de que aprendiste a consumirlo? En que la cápsula verde llega a suplir lo que nunca habíamos podido lograr en esta vida moderna, y es tener una completa nutrición durante las 12 horas del día cuando está el sol arriba de nosotros. Nosotros no estamos regidos por algo que se llama el reloj biológico o ciclo circadiano. La luna y el sol, las estrellas y el sol, el día y la noche. Somos organismos vivos, somos lo que somos hoy porque tenemos una luna y un sol. Bueno, dependemos 100% de lo que son 12 horas al día, 12 horas al noche. Entonces, toda nuestra bioquímica, escuchen, toda nuestra bioquímica, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema, todo lo que tiene que ver con nuestra más íntima estructura, que es el átomo, el átomo como tal, está 100% marcada por lo que se llama reloj biológico. Si lo modificamos, modificamos completamente toda nuestra estructura. Lo que hace el sistema tres cápsulas, empezando por la verde, es darnos la óptima, el óptimo cuadrado, cuadraje, para las primeras 12 horas del día estar en óptimas condiciones de salud. Empieza a regular el reloj circadiano. Y luego consumimos, antes de acostarnos por eso, la cápsula morada y la blanca. ¿Qué hacen la cápsula morada y la blanca? Una restaura y la otra nos pone a dormir como angelitos. La morada tiene algo que es de verdad espectacular, y es que el carboncito que contiene la morada absorbe todas las toxinas que absorbimos en el día. Limpia y detoxica el cuerpo de forma natural, pero además tiene pedióticos y probióticos. ¿Qué pasa? Que nuestra flora intestinal hoy está identificada como nuestro segundo cerebro. Pensamos a través de nuestro segundo cerebro, actuamos a través de nuestro segundo cerebro. Se está identificando hoy que las señales neuroquímicas salen primero del plexo solar y luego al cerebro funcional como tal. Entonces, gracias a la probiótica, a la prebiótica, estamos teniendo ese mensaje a lo que en otras culturas se habla de chakras, que para nosotros es el sistema endocrino que hace que estemos funcionando correctamente. Porque recuerden que el sistema endocrino es el que hace la liberación constante de la química para poder estar actuando correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la morada actuando correctamente, trabajamos las siguientes 12 horas de nuestro reloj circadiano, de nuestro reloj biológico, las 12 horas de la noche. Álvaro, ¿qué pasa si no duermo 12 horas? No importa, pero tienes la posibilidad de empezar a organizar tu reloj en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Ayuda a promover la relajación física y mental, detalle del producto. Son dos suplementos. Quiero que observes algo. Ahora, estos son los ingredientes de la cápsula morada. Tiene una mezcla para dar un balance digestivo. Recuerda que en el día consumimos, además de la cápsula verde, algunas toxinas, producto de la malnutrición a la que estamos abocadas por la modernidad. El complejo de probióticos y probióticos. Y sobre todo, el carboncito, el charcoal, que hace que se absorba toda la toxicidad a través de toxinas emocionales y toxinas por ingesta como tal. Y la blanca, la blanca tiene una mezcla que derrite tu estrés. ¡Wow! Una mezcla que derrite tu estrés. ¿Quieres derretir tu estrés? Consume la blanca. ¿Quieres tener un sueño profundo? Consume la blanca. ¿Quieres tener la máxima biohabilidad? Para el siguiente día y el siguiente día consume la blanca. Entonces es importante que la blanca y la morada las consumas iguales y que la verde en la mañana. Eso es todo lo que tienes que saber al respecto. Lo otro es consumirlo para tener tu testimonio y recomendarlo. Estos son parte de los testimonios. Estos son parte de los testimonios. Ahora, vamos con la pieza quinta del rompecabezas. Sistema de pagos de alto rendimiento. Ahora, ¿por qué tú fuiste invitado a este evento en este día? Número uno, para que conocieras lo que estamos haciendo. Número dos, para que participaras con nosotros ya sea como cliente. Me encantaría que fueras cliente nuestro o que fueras también parte de un equipo de trabajo para cumplir esta misión. El 80% de la población de allá afuera cambia su estilo de vida con $600 dólares al mes o más. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Tú eres parte del 80% de la población de afuera que con $600 dólares cambiaría su estilo de vida? No tienes que responderme por el chat. Simplemente respóndete para ti. Si yo soy parte del 80% de la población del mundo que con $600 dólares cambiaría su estilo de vida. O yo no soy parte del 80% de la población del mundo porque mis ingresos son de $600,000, $2,000, $10,000 dólares al mes. Ahora. Vamos para la primera parte cuando tú eres parte de los que necesitan los $600 dólares extras al mes. ¿Qué has hecho durante los últimos 5, 10, 20 años para estar en la posición que estás? Muchas veces criticamos echarle la culpa al gobierno, al Estado, a la situación. Pero muchas veces es real. Sobre todo en los países de América Latina donde tanta corrupción existe. En los países de Asia. La corrupción hoy es un cárcel a nivel global. Pero a través de nuestra propia filosofía de vida podemos ser ajenos a esa situación. No decir que nos vamos a olvidar de lo que está pasando afuera, pero sí por convertirnos en ese puntico blanco en medio del océano negro. ¿Te gustaría convertirte en ese puntico blanco en medio del océano negro? Pues ayúdame a participar con esto para que solamente no seas tú que entra a ese selecto grupo de personas con $600 dólares extras al mes o más. O que cuántas, si tú eres parte del grupo de los $600 dólares que necesitan eso para tener su estilo de vida mejorado 100%, créeme que quizás tu mamá, tu hermano, tu hermana, alguien de la familia, tienes 5 o 10 amigos que están en la misma situación. Entonces, esta información es para ti. Y si tú no te sientes aludido o aludida porque tienes tus $10,000, $20,000 dólares al mes. ¿Para qué esta información que tienes esta noche? Yo he aprendido algo con la vida. El que tiene dinero le gustaría tener más dinero. Y si yo te digo cómo puedes tener hoy $10,000, $20,000 dólares o más al mes, además de lo que tienes ahora, ¿estarías interesado en escuchar esta información? Yo creo que sí. Yo considero que sí. Considero que entonces esta información es para todo el mundo. Sistema de pago de alto rendimiento. Comparte y gana. Es lo único que tienes que hacer aquí. Difícil, complicado, llámalo como quieras, pero al final da resultados. Pero para mí más difícil y complicado es lo que muchos amigos míos y compañeros de colegio, de universidad, están hoy en las mismas y llevan en las mismas durante los últimos 20, 30 años. Lo critico, lo condeno, no. Lo comento y lo comparto contigo. ¿Es malo lo que están haciendo? No. ¿Es bueno lo que estoy haciendo yo? No. No. Simplemente es una realidad de la vida. Es una realidad de la vida. Y si la realidad de la vida te dice a ti que puedes cambiar tu estilo de vida, hoy lo harías. Si la realidad de la vida hoy te puede decir que puedes construir tus sueños como los quieres construir tú y no como los dicta el sistema en el que estás o la educación que tienes o cualquier cosa. Si tú puedes diseñar tu propio destino, ¿qué harías? Normalmente no podemos diseñar nuestro propio destino porque dependemos de una sola fuente de ingresos. Trabajo y me pagan por hacerlo. Tengo una profesión y no puedo hacer otra cosa. O sea, si cuando yo te muestre lo que te voy a mostrar ahorita, tenemos ocho formas de ingresos diferentes cuando decides ser parte con nosotros del equipo de trabajo. Me gustaría que fueras parte de este equipo. Me encantaría que fueras parte de este equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo quiero ver es cómo transforma tu vida el sistema de tres cápsulas. El sistema de tres cápsulas es espectacular. Testimonio tras testimonio tras testimonio. Y luego, ¿cómo empiezas a ganarte? Primero 50 dólares, después 100 y después 600 constantes mensuales. Imagínate si por una sola forma de ganar dinero, llevas sobreviviendo o viviendo o superviviendo los últimos 20, 30, 40 años. ¿Qué tal cuando tengas ocho formas de ganar? ¿Recuerdas que te dije que la compañía comparte más del 60% de sus ganancias con nosotros? Te voy a decir cómo lo hace. A través de ocho formas. Pero me voy a enfocar solamente en dos de las ocho. Te las voy a enumerar. Clientes directos en línea. Clientes directos en línea. ¿Has alguna vez comprado algún producto para Amazon? ¿Por qué tienda en línea has comprado algún producto alguna vez? La pandemia está haciendo crecer las compras en línea como nunca antes. La pandemia llegó para transformarnos. Y créeme que hoy, si no has comprado algo en línea, tu mamá, tu papá, tu hermano ha comprado algo en línea. Entonces, nosotros podemos tener clientes directos en línea. Ser un Amazon para el mundo entero del sistema tres cápsulas. De luego, la siguiente forma de ganar son referidos directos a VIP. Clientes directos en línea. Refiero directos a VIP para que se vuelvan representantes de marca como lo soy yo en estos momentos. Luego, por la construcción del network, o sea, de una red. Una red de trabajo. La compañía también te va a pagar mucho dinero. Te va a dar bonificaciones sobre las ganancias de las personas que tú invites directamente. Unificación sobre las ganancias de tu red. Además, una participación en las ventas globales de más de 60 países. El bono estilo de vida y un bono de 300 mil dólares. Voy a hablar solamente de dos. De los clientes directos en línea y el bono estilo de vida. Si te enfocas solamente en esos dos de los ocho, créeme que rápido está llegando a los 600 dólares y rápido está llegando a los 10 mil dólares. ¿Qué significa bono de cliente? Algo muy fácil. La historia tradicional dice lo siguiente, que fue lo primero que, la primera experiencia que tuve con Francisco fue yo en particular. Cuando me siento con Francisco, nos sentamos a hablar como amigos, me compartió el producto, me comentó lo que le había hecho y me dice, Álvaro, quiero que lo consumas. Yo dije, ¿cómo lo hago? Entonces, me entregó un teléfono, me entregó un enlace y yo me conecté a un teléfono para hacer el consumo. Antes de hacerlo, le pregunté, ¿a cómo te sale aquí el producto, Francisco? Le conozco a amigos, él me dijo, Álvaro, a mí me sale 89 dólares. Y le pregunto, ¿cuánto te ganas cuando lo compro yo? Me dice el 50%. Yo hice matemáticas rápidas y dije 5 por 8, 5 por 8, 40, 9 por 5, fue pucha. O sea, el producto, a mí me sale como en 150 dólares. A mí me sale el producto como en 150 dólares. ¿Por qué? Porque le van a cargar a Francisco el 50%. Si le sale 89 más el 50%, son 130 dólares, porque a mí me van a dar, son los 30 dólares de la ganancia por venta, porque así funcionan este tipo de negocios. Recuerda, costo del producto, le colocan la ganancia y a eso se vende. Lo interesante es que cuando yo abrí el enlace que él me entregó, aparecía el producto en 99, 95. Yo dije, entonces Francisco no se gana un 50%, sino que se va a ganar 10 dólares apenas. Lo interesante es que cuando Francisco me muestra su oficina virtual, porque él era distribuidor ya en ese momento, me mostró una ganancia de 50 dólares. Aquí fue donde yo entendí por primera vez la verdadera función del mercado por redes, solucionar inmediatamente la necesidad de una persona que está entrando a un negocio, y es el de inversión, el de retorno de capital, el de ganancia. Yo recomiendo y me pagan por hacerlo. Recuerda, él me recomendó, lo compré en 99, el sistema tres cápsulas por 99 dólares, es un precio espectacular, más 8 de envío fueron 108, más 10 de envío para Colombia y México son 118. Él se ganó 50 y en ese momento me mostró que otra persona le compró y tenía 100 dólares de ganancia. O sea, su producto estaba saliendo libre por dos personas que recomendó. Y lo más interesante es que me dices, Álvaro, tú puedes, ya eres cliente de la compañía. Yo le dije, sí, ya soy cliente, le consumí inmediatamente. Me dice, en cualquier momento tú te puedes convertir en distribuidor como lo soy yo y recomendar clientes también. Dije, wow, ¿qué tengo que hacer para eso? Haz clic aquí y aquí y ya eres distribuidor de la compañía. Me pareció muy interesante la simplicidad de cómo me podía convertir en distribuidor. Pero ¿sabes qué fue lo más interesante que me pareció? Cuando Francisco me dice, Álvaro, y la compañía cuando te vuelva distribuidor te va a dar dos enlaces. Este enlace que yo te envío a ti, pero ya con tu nombre, para que puedas referir a cuantas personas en el mundo tú quieras, más de 60 países y otro enlace para que tú puedas crear tu network. Recuerda que por el network también nos pagan dinero. Y puedes crear un network donde la gente no tiene que colocar dinero de entrada. El sistema le permite tener 30 días el enlace para invitar clientes, ganar dinero vendiendo como cliente, sin activarse todavía en el network. Dije, wow, es primera vez que yo había visto en la vida. Entonces es cuando entendí que VIP llegaba a revolucionar completamente el mercado por redes. Si tú solamente te enfocas en el bono de cliente, como lo estamos haciendo muchos, créeme que estás construyendo una estructura de negocios como nunca antes. Lo digo yo con 25 años de experiencia en esta industria de mercado por redes. El bono de cliente, bono de cliente, bono de cliente, sistema tres cápsulas, sistema tres cápsulas, además de los seis productos que tenemos adicionales. Entonces, cuando tú, cuando tú empiezas a construir tu bono de cliente, inmediatamente empiezas a construir tu bono estilo de vida. ¿Por qué? ¿Cuántos dólares necesita una familia en el mundo para tener un estilo de vida de verdad razonable? Bueno, 600 dólares, recuerda, la pieza de rompecabezas es el número uno. La misión de la compañía como tal es llegar al 80% de la población del mundo que con 600 dólares cambiara su estilo de vida. Entonces, aquí vuelvo y coloco la visión de nosotros como equipo en tu mente. Nuestra visión es llegar al 80% que ya está afuera esperando por una oportunidad. Imagínate cuánto es el 80% de tu ciudad, de tu pueblo, de tu población, de tu barrio, de tu cuadra. Imagínate por un momento si nos alineamos perfectamente con la visión de la compañía y nuestra visión, estamos a puertas de que estamos a puertas de encontrar los primeros nuevos millonarios en esta industria. Cuando hacemos cuentas matemáticas de lo que puede generar una duplicación, un crecimiento exponencial, estamos hablando de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares al mes en ganancias, pero te empieza con tus primeros 10 clientes. Crea tus primeros 10 clientes en el mes. ¿Cuántos son 10 clientes en un mes? 500 dólares. Y cuando dos de esos 10 clientes se convierten en distribuidores, como lo hice yo, que de cliente pasé a distribuidor sin pagar nada, y ahí hice mi consumo nuevamente ya no como cliente, sino como distribuidor. Y yo a la vez hice lo mismo. Convertí de mis clientes a dos distribuidores, eso se llama un 2x2. Y cuando haces un 2x2, tienes 100 dólares extras en bono tú. Los 500 de los clientes más el bono de 100 dólares por el 2x2 son 600 dólares. ¿Qué es un 2x2? Que tú traigas a dos distribuidores que consuman su sistema 3 cápsulas, y cada uno de los dos traiga a sus distribuidores que consuman el sistema 3 cápsulas. Recuerda, entonces, el bono de cliente se paga inmediatamente. El bono de estilo vida se paga mensualmente. Entonces, con eso tenemos 600 dólares. Pero si haces uno más, o sea, 3x3 son 300. Si haces uno más, 4x4 son 500, más los 500 son 1,000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vayas creando tu propio perfil de liderazgo, a medida que vayas creando tu propia personalidad de negocios, apenas vayas creando tu propio estilo de cómo compartir la información, vas a empezar a crear tu propio equipo de trabajo, vas a crecer tanto y más que nosotros, que no nos vas a necesitar para estas charlas. Tú vas a hacer tus propias charlas. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar entonces a crear células por toda parte. Y vas a crear tu propio equipo, le vas a colocar tu propio nombre. De eso se trata la duplicación. De que tú seas más que nosotros. De que siempre, de que siempre el equipo sea más que el individuo. A mí me encanta cuando pasa eso, cuando veo la duplicación, porque el equipo está empezando a ser más que el individuo. Individuo, Álvaro, el equipo, ustedes. Si crean su propia duplicación, si crean su propio equipo, si le dan águilas verdes, las águilas que vuelan más alto, nombres espectaculares, eso significa que vamos bien, vamos por buen camino. Eso es duplicación, de eso se trata. Pero es una duplicación simple, una duplicación ligada a los parámetros de la compañía, ética, ética, legal y honesta. Y de esa manera entonces tú creas tu estructura de network y de verdad que estás entonces, en ese momento, siendo parte de la misión de la compañía. 80% de la población de afuera está requiriendo 600 dólares o más al mes. Ahora, la carrera es espectacular. ¿Por qué? Porque cuando logremos diamante, tenemos 300 mil dólares esperando por nosotros. Además de lo anterior. Y solamente son seis pasitos para llegar a diamante. Socio, socio calificado, plata, oro, platino y diamante. Y listo, llegamos a diamantes. Además de viajes, reconocimientos. Un camino espectacular nos espera. Esas son las piezas de rompo de cabeza que tenía para ustedes hoy. Testimonios increíbles. Y sobre todo, la posibilidad de que tú, sin dinero, puedas empezar un negocio solamente con 118 dólares en América Latina, solamente con 108 dólares aquí, incluido impuestos y envío, incluido impuestos en América Latina. Puedes iniciar un negocio propio, un negocio sin libros, un negocio donde tienes todo el mundo por delante, un negocio donde tienes un equipo calificado a través de Team Revolution, con gente espectacular apoyando tu trabajo día a día. Mi nombre, Álvaro Buitrago de Orlando. Les deseo una noche espectacular, una noche increíble, una mañana espectacular, una mañana increíble. ¿Por qué? Porque estamos a punto de empezar a construir la siguiente historia de éxito y eres tú. Así que gracias. Inmediatamente conéctate con la persona que trajo a este evento porque estamos listos para llevarte a tu siguiente nivel. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.